Fue en 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas ONU decretó el 8 de marzo para reflexionar sobre la búsqueda de la igualdad y no la discriminación hacia las mujeres. En el marco de la movilización 8M, en la conmemoración del Día de la Mujer, muchas mujeres salieron a protestar por las calles de la ciudad. Por el maltrato y secuestro. Y hacen un llamado a que las escuchen. Los entes gubernamentales, a continuación, son ellas las que nos hablan en La Vía Noticias. Yo Jairo Cadavid, como siempre, en La Vía, en todas partes, un noticiero regional. Soy John Alexander López y hoy nos encontramos desde otro punto de la ciudad de Popayán, en la plazoleta de Santo Domingo. Bueno, y hoy decidimos entrevistar a las mujeres en este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Varias mujeres nos hablaron por qué hoy van a salir a protestar. Unas nos hablan acerca de la violencia, otras sobre el maltrato. Y bueno, es el día que se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Ahora, eventos culturales, también tendrán una olla comunitaria en la mañana y eventos culturales sobre este Día Internacional de la Mujer, que se celebra a cabo en todo el mundo. Hoy salimos a marchar porque nos faltan muchas mujeres, entre ellas mi hermana Narly, que se encuentra desaparecida desde el 27 de enero de 2020 y hasta el momento no sabemos qué pasó con ella. También por todas las mujeres que en este momento han sido violentadas, porque hay mucha violencia contra la mujer, mucho maltrato por aquellas que lucharon y que sigue viva esa esperanza de que en algún momento cambie la sociedad y que haya más oportunidades y más igualdad para las mujeres. Entonces, hoy marchamos por todas nosotras, por las que seguimos luchando, para que se haga justicia también y para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir tranquilas, libres. Ella es mi hermana Narly, ella se encuentra desaparecida desde el 27 de enero de 2020, ella desapareció aquí en Popayán, Cauca, fue desaparecida por un militar activo en ese momento, el señor Eber Giovanni Muñoz Inbachí y pues él, al ser llamado por la fiscalía, huyó, no dio razón de qué pasó con mi hermana y hasta la fecha seguimos buscándola, seguimos luchando para que la fiscalía nos ayude a continuar con la búsqueda, porque el caso se ha quedado en la impunidad, no hay avances en la investigación y pues nosotros seguimos luchando para que nos ayuden a encontrarla. Bueno, buenos días a todos, a todas. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en este conmemoramos pues distintas luchas, la movilización se llama por la juntanza feminista, la juntanza feminista somos un montón de mujeres diversas, trabajadores, luchadoras, que estamos cansadas de las violencias machistas que hay en la ciudad de Popayán. Lastimosamente hay alrededor de 26 feminicidios registrados en el año del 2023, apenas es marzo, es una cifra demasiado escandalosa, por eso y por muchísimas más cosas nos movilizamos, estamos en juntanza y estamos tomándonos las calles de Popayán. Más que todo una celebración es una conmemoración, ustedes marchan por más que todo la violencia, todos esos actos que van en contra de la mujer. Sí, así es. El 8M no se celebra, el 8M se conmemora, porque lastimosamente es 2023, siguen pasando un montón de violencias contra las mujeres y contra las disidencias, contra las que nos recogemos en la feminidad, es muy fuerte que pase eso y estamos totalmente en contra y rechazando estas actitudes y acciones machistas. Pues la idea es ahorita en la mañana salir en movilización, precisamente arengando la lucha de la mujer en todos sus ámbitos, la mujer trabajadora, la mujer campesina, la mujer joven, la estudiante, pues recordando todas esas luchas, reivindicándolas. En horas de la tarde, pues ya como ven, las mujeres están planteando ya la olla comunitaria, la idea es precisamente que la movilización pueda finalizar aquí, con la olla comunitaria y posterior a eso ya actos culturales que se realizarán en toda la jornada de la tarde. Bueno, invitémoslo, ¿dónde, a todas las mujeres, dónde se van a celebrar o bueno, conmemorar estos actos culturales? Aquí en la plazoleta de Santo Domingo, la idea es que todo el mundo llegue, que recordemos que ese es un espacio amplio, que es un espacio para todas y que finalmente lo hemos preparado con muchísimo amor para este. Pues le cuento que desde muy niña me ha tocado muy duro, no tuve estudio en mi niñez, me tocaba de pronto colaborar con los oficios, cocinando desde muy niña. Terminé mi bachillerato, pero ahora en adulta y me encuentro, soy de Argelia, Cauca, pero estoy desplazada acá en el municipio de Popayán. Estamos acá en Popayán, estoy representando a Ecoparque Tierra y Vida. ¿Por qué decide hoy marchar en este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Pues estoy pidiendo que, por favor, se nos respete la vida a las mujeres, que no queremos más maltrato y que queremos ser valoradas y respetadas. ¿Qué invitación para las mujeres para que se unan a este tipo de eventos? Una invitación para las mujeres a que se unan a este evento, ya que de pronto como mujeres no nos valoran, no nos respetan, de pronto nos desprecian, nos hacen menos, pero como seres humanos tenemos derecho a la vida y al respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!